Nueva York tiene Times Square, que es este centro pivotal de la ciudad, es el lugar más contaminado visualmente y con más visitas en el mundo. No existe ningún lugar en el mundo con más visitas que Times Square. Lograr todas las noches, cuando se llena de turistas, empezar a bostezar, una y otra vez, y bostezarle a todo, porque cuando estáis en esas pantallas le estáis bostezando al sistema capitalista de mercado, le bostezá y a todas las marcas que están peleando por decirte compra esto, compra lo otro, sé como yo, sé como esto. Tú le bostezá y a todo eso y lograr que estas familias empiecen a bostezar y se empiecen a querer ir al hotel de vuelta y empiecen a tal vez tener esa pequeña conversación de, oye, Francisco, ¿qué quería estudiar? Paula, ¿para dónde vas con tu posgrado? ¿Qué vas a hacer con tu negocio? Que se empiecen a generar esas conversaciones me parecía increíble.